Bienvenidos a La Cañada, el campo de Villanueve de las Cruces, que hoy va a ser escenario de un auténtico partidazo entre el Atlético Cruceño y el Isla Cristina. Ojo Jaima que sale, la va a meter ahí para Geray, Geray dentro del área, Geray, 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 gol. Gol del Cruceño. Y el Isla Cristina no ha terminado de encontrar su fútbol. Vamos a ver esa pelota para Seba, Seba dentro del área, Seba, 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 gol. Gol, 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 gol. Vizcaíno no, no pudo disparar Carlos Vizcaíno la primera, sigue Carlos Vizcaíno, se va al suelo y eso es penalti. Once metros más allá Adolfo, Carlos Vizcaíno lanza, gol, 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 gol. Del Isla Cristina que remonta el partido. Cruceño se queda con uno menos por la expulsión de Jaima, que se la estaba buscando la verdad. Perdón para Juan López, Juan López envío el largo buscando a Seba, Seba es el control, Seba, 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 gol. Gol, 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 gol. Del Isla Cristina. Allá va el lanzamiento de José Mier, dio en la barrera y es penalti. Penalti. Suena el silbato, le pega a José Da, gol, 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 gol del Cruceño. Que se mete en el partido. Allá va el servicio desde la esquina. Otra vez ganarte, sale Chu, despeja con el puño, el balón es para Cata. Cata que la abre para el centro de José Mier, el remate y el gol. Gol, 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 gol de Seba ganarte. Gol del Cruceño. Cuando el colegiado señala el final. Final del partido. Y el empate casi casi se celebra aquí en la cañada como una victoria. Hemos empezado ganando, ellos se han puesto por delante. Encima después ya en el segundo tiempo, un 1-3. Y meten en in-extreme y el penalti y después el gol se tenía que celebrar. Pues la verdad que hemos perdido dos puntos y además con la sensación de merecido.